45 hasta los 65 kilómetros por hora. Los siguientes tres días aquí en Ciudad Juárez para organizar nuestro fin de semana y también adentrarnos a nuestro inicio de semana. Sábado y domingo se despeja totalmente el cielo de nuestra frontera. Vamos a continuar con este 0% de probabilidad de precipitación en cuanto a las temperaturas para sábado y domingo máximas de 33 y 35 grados centígrados, mínimas de 18 y 19 para el día sábado. Empiezan a ceder los vientos de los 20 a los 30 kilómetros por hora y para el día domingo definitivamente los vientos ya prácticamente en calma de los 10 a los 15 kilómetros por hora. El día lunes para arrancar nuestra semanita también a tomar precauciones y estar muy al pendiente de los cambios que puedan surgir porque hasta el momento cielo de parciala totalmente nublado y ya con un 50% de probabilidad de precipitación para arrancar nuestra próxima semana alcanzando una temperatura máxima de 34 grados centígrados y mínima de 20 grados centígrados. El viento incrementando ligeramente de los 15 a los 25 kilómetros por hora. Por lo pronto el día de hoy mucha precaución con los fuertes vientos, así es que ya lo sabe, a tomar nuestras debidas precauciones y también el calor a pesar de que tenemos presencia de nubosidad y de viento sigue bastante fuerte en estos momentos ya bastante cálida nuestra mañana, así es que también no hay que bajar la guardia en cuanto a las altas temperaturas, mantenernos bien hidratados y por supuesto colocarnos bloqueador antes de salir de casa. Esto es todo por mi parte en el estado del tiempo.